Ristocería 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 Señora, si tiene un negocio de pollo ristocería, diga ristocería, no ristocería ¿Ristocería? Pues dijo ristocería Es igual, a mí me da la impresión No, no es igual, ¿qué tú crees que es igual? A mí me da la impresión que ustedes se quieren robar mis pollos No, señora Oigan, vieja médica, pues estamos en la calle Aquí en la calle nadie nos puede decir nada No hay ninguna ley que nos prohíba a estar viendo los pollos Ojalá que se me pierda un pollo, porque ya verán cómo les va a ir Ah, ¿quiere que se le pierda? Nos vamos a reír de la risticería, señora Ajá, la risticería, ¿verdad? Ya ves, vamos, esa onda tuya no va a dar resultado Mira, yo te voy a decir una cosa Tú concéntrate, fíjate Quédate mirando el pollo Te concentras Y al ratito estás pensando que ya te lo comiste Que lo estás saboreando, hasta lo eructa, fíjate Pero bien con eso de la telepatía Con la telepatía, señor ¿Por qué estaremos tan pobres que no tenemos pa' pollo? Que tenemos que comer a base de sujeción No hay más Nomás me le quedo viendo Quédate viendo y lo verás Y luego piensas Como que me lo estoy comiendo Y luego que ya te lo comiste, llenaste Ya se está repitiendo pollo A ver si es cierto Deja conmigo Oye, qué razón tenías ¿Verdad? Ya me siento lleno Oye, me comí las pechugas en la sala Me... 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 ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Se me olvidó decirle que no hay que comer después de comer ¿Girl? Se me olvidó hacer ¿Cómo te escucha? Gracias.